Ahora Mercedes Díaz, me estoy ahogando, me estoy ahogando, me estoy ahogando, está así como que quería hablar, si porque yo estoy viendo los resultados, yo estoy viendo los resultados, y fíjate si tú lo vuelves a poner a ver, dicen que el PSUV tiene 6 millones y algo de votos, hay una persona inteligente en el mundo que pueda creer que haya 6 millones de personas, 6 millones de personas que les guste no tener que comer, no tener medicinas, no tener que ponerse, no poder salir del país, o sea, en qué cabeza cabe que puedan haber 6 millones de personas con el régimen, a este tipo de cosas, a lo que yo me refiero, cuando tú tienes el control de todo el aparato electoral, donde tú tienes, como yo te mostré, 5 millones de electores virtuales, Mira, hace como un mes más o menos, la gente de Data denunció que se habían creado 6 mil centros de votación nuevos de una sola mesa, que son esos centros inaccesibles, que no entra ni el gato porque están custodados por los colectivos, entonces ahí me imagino yo que es que salen esos 6 millones y tanto, entonces esos son los resultados que nosotros tenemos que estar pendientes, porque es que no es posible que sepamos que Tibisay Lucena es una mentirosa, que Tibisay Lucena no va, o sea, ella no se puede estar poniendo la soga al cuello y darle la patada a la silla por casa. Una mentirosa irreversible. Irreversible, eso, una mentirosa. Entonces, nosotros estamos que... Irreversible. Irreversible. Entonces, estamos hablando de que Tibisay Lucena se está poniendo una soga al cuello y le va a dar la patada a la silla por casa. Por favor. Tengo que ir a una pausa, vamos a la pausa, regresamos con más, quédense con nosotros. ¡Gracias!